Y puse el phone en DND Compré un 24 y su hija y qué hacer Me mandan mensaje, muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago el sol Pero antes de que digas que fui yo Y en la calle piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Te me vas a la verga Yo bring that shit back Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me la daba Dejó en seco toda tu llamada Dejó en seco todo el buzón Porque se me pegó la gana Le mandaste a la chingada Le mandaste a la chingada Damn, I fucked up Unión del clue Ejó en seco todo el buzón